Acabamos de llegar. Si supierais el momento super bonito cuando he llegado me ha dado un abrazo como diciéndome sacarme de aquí y mira que normalmente no está aquí, está con otros caballos. Se rumba, se rumba, se rumba. Se asparte, eh, se asparte. Se asparte, se asparte. Es un concepto. ¡Me estás contento! ¿Qué? ¡Dios! ¡Mira que te veas! ¡Qué guapo te has viajado! ¡Estoy llena de trenzas! ¡Mira qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, leño! ¡Qué guapo! Va a tener que estar... Va a tener que estar una semana en un box dando paseos con nosotros con el ramal para que no se haga daño pero todo super bien Tiene las incisiones muy bien él está muy bien está muy contento me vuelve a casa y no...